Aplicando a la letra el dicho de que la mejor defensa es el ataque, el abogado personal de Trump ha reaccionado a las declaraciones del exdirector del FBI en el Senado, sugiriendo que James Comey podría haber cometido un delito al filtrar las conversaciones que mantuvo con el mandatario. El señor Comey admitió que no hay pruebas de que ni un solo voto cambiase como resultado de la presunta intromisión rusa. Su testimonio también deja claro que el presidente nunca trató de impedir la investigación sobre el supuesto intento de interferencia rusa en las elecciones de 2016. De hecho, según sus propias palabras, el presidente le dijo, y cito textualmente, sería bueno averiguar si había satélites asociados que hicieron algo malo. La comparecencia de Comey en el Senado generó una enorme expectación por si sentaba las bases de un proceso de impeachment o juicio político en el futuro por posible obstrucción a la justicia por parte del presidente estadounidense.